El Máster va dirigido a tres tipos de perfiles. Profesionales que tengan experiencia previa en ámbitos como la gestión de los datos, la analítica avanzada o la inteligencia artificial. También buscamos personas que estén finalizando sus estudios y que pueden venir de diferentes carreras, no solo técnicas como ingeniería, matemáticas, estadística, sino que puedan aportar también experiencias de algunos sectores de actividad, de ámbitos concretos de negocio o bien que hayan desarrollado una capacidad en el ámbito de investigación. La metodología del Máster es 100% online, muy flexible, que permite al alumno perfectamente compaginar su vida laboral y su vida personal. El enfoque del Máster también es muy práctico. En ese sentido se verán diferentes casos de uso que servirán como primera experiencia para los alumnos de cara a esta carrera profesional que comentamos en relación al Big Data. A lo largo del Máster se van a abordar diferentes temáticas relacionadas con la gestión de los datos su almacenamiento, su procesamiento, la visualización y analítica avanzada. Se van a tratar temas de data science utilizando el lenguaje de programación como puede ser R y Python. También tratamos temas de minería de texto, algoritmos predictivos, así como técnicas de aprendizaje automático y todo ello para solucionar los problemas del día a día. En Binsight estamos abordando numerosos proyectos de transformación digital. El dato se convierte en algo clave y su gestión es una de las palancas que pueden producir mayor impacto en cualquier negocio. En el equipo de Big Data Analytics trabajamos en el desarrollo de soluciones, en gesta de datos, analítica avanzada y modelos predictivos. Para ello es importante contar con personas con un perfil mixto, versátiles, polivalentes, que sepan compartir los valores que identifica nuestra identidad, como puede ser la curiosidad, el inconformismo por aprender cosas nuevas, la colaboración y el impacto en los resultados de lo que trabajamos. Actualmente las empresas están demandando diversos perfiles, como puede ser analista de datos, profesionales de business intelligence, machine learning researcher... Perfiles data scientists, arquitectos e ingenieros Big Data y en general cualquier persona que encuentre en la transformación digital un reto y sea capaz de vislumbrar y abordar las oportunidades que ello nos puede dar.